¡Suscríbete al canal! 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 ayer con la familia de los que nos dejen y de los que nos derrotan y con un hombre de los que nos ayudan nos que nos ayudan por la familia y con un homo Adiós Gracias por ver el video. ¿No? Que haya involucrado en el entero. ¿Por qué no le damos a tu dinero? ¿Por qué? 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 No, 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 no. de todo el compromiso. Amo. Amo que en el tramo, se. Quím que hice. Upeñi por la mía. Alkitulelu. Peñi el humo. Como. Emo. Emo, efelel que tiene. Peñi. Pequeñan. Como. Emo, efelel que tiene. Emo, efelel que tiene. Emo, efelel que tiene. Emo, efelel que tiene. Emo, efelel que chao. Efelel que. Efelel que. Segunda. Gracias por ver el video. en la vida. Na mí son obviores zietlas como mares en rádio y espontávamos en la風escia. Y a su casa estamos a hacer una barra. Bien. 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 encheve 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 le asquil enceve el umayitad mapu venten mapu tatuane incheve encheve encambia enceve encheve 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 concha y 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 territorios, tal como Weisha como lo acordamos, tiene hoy en día, si a su guillatú de producto, ahí no habría problema de hacer guillatú pero hay muchos sectores, muchos territorios aquí para zona norte nosotros mismos en el alma no tenemos guillatú de producto tenemos que conseguir cuando queremos hacer cualquier actividad religiosa mapuche tenemos que conseguir terreno y por qué sucede esto tantas cosas que uno tiene que enfrentar después cuando Neshen hizo la tierra dejó todo esto, el mapa y hoy en día que no tengamos un espacio donde donde hacerle una ceremonia a él, convocar conversar con él por medio del yeyibun no hay terreno propio no hay tierra sucede muchas cosas y da mucho que pensar ese es el tema que hoy en día acá con Milamien estamos conversando ¿no es cierto? nosotros en los guillatú nos rogamos por todo por todos los elementos que existen en nuestra tierra lo que vemos y lo que no vemos ¿ya? lo que no vemos lo sentimos está el buenumapu está el sol la estrella la luna ¿ya? son elementos de la naturaleza que Dios lo hizo entonces todas esas cosas nosotros tenemos que estar en coordinación y siempre recordando a ellos conversando en los grandes de Jiyikune un grande de todas estas cosas tenemos nuestro mar aquí al lado ¿ya? con grandes potencias con grandes productos dentro de ellos tiene mucha alimentación y hoy en día no los quiere entregar porque a lo mejor nosotros somos culpables de eso ¿ya? que a veces utilizamos los terrenos de la playa donde esas fuerzas salían ¿no es cierto? en las playas a pañitucar a tomar el sol porque el sol es para todo para todo ser viviente ¿ya? entonces todas esas cosas a lo mejor nosotros como seres humanos estamos cometiendo algo alguna infracción alguna mala obra ¿cierto? porque será porque no hay terreno que a veces construimos se construye casas a la orilla de la playa orilla del mar o orilla de un lago de un río ¿qué pasó con la gente de aquí del del bio bio para allá? construyeron casas muy orillas del río donde a lo mejor no podían construir ellos ¿y qué pasó con estas lluvias que vinieron? grandes avenidas son de la naturaleza ¿ah? entonces son errores que se cometen entonces por todas esas cosas nosotros hacimos grandes niyanmawán yeyipun niyatun kamarikun ¿ya? ese es el tema que estuvimos conversando acá con la lamiene ¿cierto? muy profundamente así que le agradezco los que escuchan este programa y también le vamos a ir transmitiendo o traduciendo un poco algunas cosas ¿no es cierto? de importancia te 45 20 21 20 22 22 22 23 22 23 23 22 24 25 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.